Noticia Michoacán, pioneros en la información. Bueno, primero porque amo a Zacapu. Yo soy de aquí, nací en el barrio La Zarcita. Y que, más allá de un tema de reconocimiento, yo siempre he tenido la idea que todo aquel que hemos tenido una oportunidad de estudiar, de salir de Zacapu, siempre he dicho, tienes que regresar y darle algo a tu pueblo, donde naciste. Yo aquí crecí en las calles de aquí, de este lugar, y me ha tocado vivir muchos procesos que han pasado aquí en Zacapu, y que de otra forma eso me inspira. Y la otra es que yo desde niño, mi papá estudió ciencias sociales, y de otra forma desde niño como que me inculcó mucho el querer preservar, el querer conservar, todo lo de los temas sociales, históricos. Y de otra forma, pues desde niño me fueron metiendo el que me gustara la historia. Y luego, yo soy un apasionado de la historia, leo mucho sobre historia, no solamente de aquí, sino del mundo, de diferentes partes. Y luego se complementa con el hecho que yo estudié comunicaciones. Entonces, pues de otra forma, dentro de mis dos grandes pasiones, pues es eso, es la historia, y el crear y producir proyectos audiovisuales. Y pues de otra forma lo trato de complementar. Pero también le meto la otra jiribilla, el hecho de que a mí me gusta el tema político, y que soy crítico social, creo en los movimientos sociales, soy un pensamiento más liberal, más de izquierda, y que creo que también esos proyectos deben de decir algo, no solamente el de decir, ah, pues somos de Zacate, y aquí todo está muy bonito y todo está... No, tenemos que ver las realidades. ¿Para qué? Para que crezca una sociedad más consciente y crezca una juventud más consciente. NM Noticias, pioneros en la información.